Ángulo 7. Periodismo para construir en común. Escucharemos ahora a Miguel Ángel Damián Guato, ganador del tercer lugar por su trabajo Milpa, Diálogo de Saberes y Soberanía Alimentaria. Adelante por favor. En este certamen concursé con el libro Milpa, Diálogo de Saberes y Soberanía Alimentaria, donde se expone una propuesta de política pública nombrada Modelo Productor Innovador para que los indígenas y campesinos consigan la autosuficiencia alimentaria en maíz, frijol y calabaza, así como para colaborar a conseguir la soberanía alimentaria en maíz. El modelo productor innovador sintetiza 20 años de experiencia y resultó de una rigurosa evaluación de las tecnologías modernas y campesinas aplicadas en el manejo de maíz de temporal, que permitió identificar experiencias agroecológicas eficientes. ¿Qué encontramos en 20 años de investigación? Entre otras cuestiones, que todos los maiceros eficientes manejaron el maíz como Milpa, donde aplicaron un diálogo de saberes que combina tecnologías ancestrales y modernas que, aunque distintas, se fusionan entre sí. Un elemento básico del diálogo de saberes es el manejo de la biodiversidad que hay en la Milpa. Esta biodiversidad recrea nuevas fuerzas productivas que ya no proceden del trabajo directo del campesino, sino de las sinergias establecidas entre los entes bióticos y abióticos de la Milpa, de donde se originan la productividad, la resiliencia y la sostenibilidad de este sistema agrícola. Ahora bien, ¿cómo contribuye el modelo productor innovador a la soberanía alimentaria en maíz? Es sorprendente que la Milpa no aparezca en las estadísticas oficiales, pero se calcula que en el país se siembran cerca de 3 millones de hectáreas que en promedio producen 3 millones de toneladas de maíz. Hay que enfatizar que el modelo productor innovador tiene un efecto multisectorial que coincide con 12 de los 17 objetivos del desarrollo sostenible propuestos por la Agenda 2030 de la ONU. Para concluir, quiero aprovechar esta oportunidad para informar a esta soberanía de las violaciones sistemáticas a los derechos laborales y humanos que el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, doctor Alfonso Esparza, ha impulsado en contra de la comunidad universitaria. Actualmente hay cerca de 1.200 demandas laborales de trabajadores universitarios radicadas en la Junta Especial Número 5 del Estado de Puebla. En mi caso, he promovido dos demandas. La primera por acoso laboral y la segunda por despido injustificado. Pero como el resto de las demandas, están durmiendo el sueño de los justos. Pues en casi tres años no ha habido ningún avance, evidenciando la complicidad que hay entre la administración de la UAP, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y los sindicatos universitarios blancos. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.